¿Qué se estarían solicitando? A ver, yo creo que ahí hubo una confusión y creo que lo aclaré el día de ayer en alguna pregunta similar. Lo que yo dije es que de las mesas de seguridad que se analiza toda la incidencia delictiva que hay en el Estado, lo que podemos determinar en ocasiones es si llegáramos a estar en necesidad de solicitar más elementos tanto a Sedena o a Guardia Nacional, pues entonces siempre está esa posibilidad evaluándose. No quiere decir que haya una imperante necesidad de realizar esta petición. En este caso particular, en este momento se está llevando a cabo la mesa de seguridad en Cerocaui. Bueno, a partir de esa evaluación es como se determina, pero este es un análisis que se hace todos los días. Ustedes recordarán que la mesa de seguridad se reúne cuando menos lunes, miércoles y viernes de cada semana. Si hay permanentemente un enlace entre todas las instituciones que la coordinamos o que la conformamos y si tenemos en algún momento la necesidad de llamar una sesión extraordinaria, así es como se hace. Y lo mismo funciona con los elementos. Si hay un elemento extraordinario en el tema de la seguridad en el Estado, nosotros vemos esta necesidad a través de esta coordinación que se ejerce en la mesa es como se estaría solicitando eso. En este momento no se ha determinado esa necesidad. Entonces no podemos hablar ni de números ni de una petición formal a las instancias correspondientes que son Sedena y o Guardia Nacional. En la mesa de seguridad se ha discutido con la Guardia Nacional el tema del caso de la extorsión a migrantes que ocurrió. No, me parece que eso entra en una esfera distinta y competencia. Lo que se ve en la mesa son los temas de seguridad que incumben al Estado de Chihuahua. Si hay un acto de corrupción y existen los elementos, pues es otra instancia la que tendrá que en su momento procesar a este elemento si es que hay las pruebas para él. Secretario, preguntarle en otro tema. En los últimos días circularon una serie de fotos y videos de dos casos en donde choferes de unidades tomaron videos, imágenes, hicieron memes incluso de ciudadanos que se quedaron dormidos o que estaban alcoholizados a bordo de las unidades. ¿Si se tomó alguna medida por parte de la Secretaría General de Gobierno? Pues mira, ustedes saben que hemos estado totalmente al pendiente de las denuncias que se hacen en los medios de comunicación o en redes sociales y de ser cierto esto, bueno, pues a mí me parece que es una falta de respeto, una falta a la dignidad de las personas que utilizan el sistema de transporte y por supuesto que estaremos tomando medidas para que se reprima a los choferes. Esto es parte de la conducta que ellos deben guardar de pleno respeto a los usuarios del transporte y no se diga pues a quien va, seguramente si alguien se queda dormido en el traslado es porque necesitaba pues un poco de descanso. Yo creo que nadie podemos ser mofa de esto. Si hay algo así, evidentemente, bueno, pues tendremos que tomar cárcel en el asunto. ¿Se van a seguir extendiendo los operativos?